Cita de Universidad, Cámara de Comercio y dos de las empresas más importantes de la Comunidad Valenciana, Consum y Fortespaña. La Universidad Europea los ha reunido a todos para tratar la empleabilidad juvenil, un problema que ha vivido muy de cerca el colectivo de enfermería que ha visto como muchos de sus jóvenes profesionales han acabado saliendo del país en busca de oportunidades. Para el rector de la Universidad Europea se trata de aunar fuerzas para hacer frente a este importante desafío. Los distintos agentes sociales implicados en la formación y en la creación de empleo debemos asumir con seriedad y valentía el desarrollo y la inversión en talento como factor clave y diferencial y competitivo. Se trata en definitiva de una palanca, una poderosa palanca para luchar contra el desempleo. A José Manuel Machado, presidente de Fortespaña, le ha correspondido realizar la ponencia inicial en la que ha querido destacar los criterios que sigue su empresa a la hora de realizar una contratación. ¿Qué buscamos nosotros en la gente? Que es un poco lo que estamos hablando hoy más aquí. Lógicamente que estén cualificados y que sean competentes con la especialidad que estamos buscando, que sepan trabajar en equipo. Pedimos inglés, no a un nivel alto, pero sí pedimos inglés, que sean capaces de entender y de temas básicos y sencillos. Somos una compañía global. Por su parte, el máximo responsable de Consum, Juan Luis Dúric, ha puesto el acento en la necesidad de que las empresas tengan a la persona como el punto central de su estrategia. Y sobre todo la implicación con nuestra organización, pensando que la organización tiene que estar absolutamente implicada con ellos. Nosotros creemos que nadie da nada, es decir, no somos tampoco idealistas, es decir, pensamos que hay que vender el mutuo interés y hay que desarrollarlo al máximo en la realidad. Por último, ya en el turno de debate, los ponentes han coincidido en la necesidad de que la formación de los jóvenes se oriente a las demandas reales de las empresas.